Soy un novio para el canal y hoy estamos aquí y lo que vamos a jugar es a Plague In un juego que SOS, que nunca jugué por ahora pero SOS creo una batalla no me acuerdo muy bien, lo vi por algunos youtubers y se ve que está piola lo dejaré está por Play Store nada más busquen Plague In así, pausen el video acá ahí donde decía Plague In y lo buscan así vamos a poner empezar, sí tenemos que hacer una bacteria y lo voy a jugar en modo normal porque ya brutal es demasiado y le voy a poner Feban no, Fe... no Feban a mi bacteria me encanta el nombre Feban vamos a empezar por favor espera mientras el juego se carga, ok bienvenido a Plague In toca el país donde quieres empezar ok, yo voy a empezar en España porque hay aviones y barcos donde me puedo ir teletransportando Feban ha brotado en España y ahora solo hay que esperar ve acá están los síntomas todavía no quiero dar las transmisiones que es donde se va a transmitir y esto que te da un poco más de resistencia resistencia al frío resistencia al calor y resistencia a medicamentos uno tengo tres dos de adeina así que no puedo hay cuatro infectados en España ok bueno esto es nada más un adelanto de las cosas que voy a mostrar esto es como un trailer así que en cuanto salga un avión a otro país con nosotros voy a cortar el video lo lamento pero lo tengo que cortar ahí está hay que reinventar todas esas bolas que aparecen porque te dan ADN vamos a habilidad que ya le podemos sumar algo podemos darle resistencia al frío ahí está hace hecho que fríban evoluciones y cuando salga un avión corto que va a ser un adelanto de todo esto que voy a hacer pero esas bolas van ADN nada más así que está muy bien por ahora más ADN gracias y ya le pongo poner resistencia al calor como ven ponemos cura y hay 0% de probabilidad de investigación y nada más el mundo está 100% curado pero si vamos a España un 99% llegamos a 10 infectados en España 0 en cualquier otro lugar pero lo bueno es que me dan más ADN y eso me gusta bueno esos carteles son los que van pasando en el mundo que son las noticias cuando salga un avión o un barco infectado con nosotros ya van pero se ha empezado a propagarse o sea que puede ser que se haya ido de Madrid a Málaga ok veo que se fue más para el lado de Málaga pero empezamos del lado de Madrid o sea que sí puede ser por ahí como veo yo por acá por el mapa se fue por el lado de Málaga si Málaga de Encio si estoy moviendo la cámara perdón pero yo casi siempre con esto no trabajé son uno de mis primeros videos cada vez sabes más sobre fiebre bueno son las últimas noticias ya empezamos a brotar en el aeropuerto en el aeropuerto de España en el más grande aeropuerto de España pero no veo que muchos aviones vayan hacia España bueno ahí llegó uno llegan barcos también pero tampoco son tantos ya llegamos 27 infectados pero se pueden llegar a infectar todo el mundo por eso el ADN hay que cuidarlo hay que guardarlo bien cuando salga un avión un barco con nosotros y llega a otro país lo corto dios es que ya quiero que bueno llegamos al muelle por donde salen los barcos como tengo dos voy a transmitir por el aire ya está por el aire solo vamos a transmitir y se transmite mucho más rápido por el aire un barco ahora se va a empezar a propagar mucho mucho más fácil y cuando lleguen al 100% de la locura que si no matas a nadie capaz que no como que van sacando los puntitos rojos estamos ahí en España veis el punto rojo ahí pero no nos lleva a ningún avión ahí llegó uno pero no nos lleva a otra parte dice no, vos no entrás uy, Juegos Olímpicos en Río de Janeiro uy, vamos a transmitir por el agua porque en Río Jareiro bueno, ya está a cientos humanos sí, 200 ya cuánto nos lleve un avión con él muta el síntoma de náuseas, no no quiero ningún síntoma todavía ¿sabes por qué? porque no quiero tomar aire que sería que haga que los científicos empiecen a buscar una cura uff, no vamos a tener más bueno, no, mejor no le adelanto nada y corto el video acá bueno, no olviden suscribirse y espero que vayan a disfrutar el próximo video este es un adelanto como un trailer bueno, chau 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 chau